Querido Santiago, he de referirte de los hechos fabulosos que me ocurrieron hoy. Préstame tu oído, o más bien tus ojos, querido compañero. Espúmer, recuerda ese nombre. Espúmer es el indio más temido entre los branqueres por su valor, por su audacia, por su venencia cuando está veodo. Es un hombre de unos cuarenta años, bajo, bordo, bastante blanco y rosado, ñato de labios gruesos y pómulas protuberantes, lujoso en el vestir, que parece que tiene sangre cristiana en las venas, que ha dado muerte a varios indios con sus propias manos, incluyendo a un medio hermano por parte de madre, que es manso, estando bien de la cabeza, que no estando no le pega una puñalada al más pintado. Con ese meme tenía que haberme la yo. Yo llevaba un gran facón cruzado por delante, me miraba por debajo del ala con un rico sombrero de paja de Guaxaquí. Yo llevaba un puñal con vaina y cabo de oro y plata, sombrero gacho de castor y alta el ala. Yo lo miraba fijo el indio cuando me dirigía a él. Bebíamos todos. No se oía otra cosa que... ¡Sapaí, hermano, Sapaí! Epúmer no había simpatizado conmigo y a medida que se iba a cambiar su puza siguen siendo más directas y agudas. Mariano Rosas lo había notado y se interponía constantemente entre sus manos y yo terciando la conversación. Yo intentaba buscarle la vuelta al indio y no podía encontrársela. A todo lo hallaba taimado y reacio. Llegó a contestarme con tanta grosería que Mariano tuvo que intervenir, disculpándome y haciéndome notar el estado de su cabeza. Sin embargo, a cada paso él me decía... Coronel Maciza, Sapaí. Epúmer, Sapaí, le contestaba yo. Y cenábamos los cuernos con vino de Mendoza y lo sabrábamos. Los indios, todos caldeados, metían vino, un vino, para rematarse como dicen ellos. Y Mariano hacía tres papilos. Y uno se reía y otro llenaba y uno caía y otro se levantaba. Y uno venía y me besaba y me pareciaba y me tocaba. Yo dejaba que me besaran y me tocaban de la forma en que quería y daba por el suelo que se sobrepasaba, pero con la suficiente calma para decirme que me estés en el charco en los lobos para que no te coman. Mis aires, mis modales, mi disposición franca, mi constante aceptar todo Sapaí que se decía, comenzaron a captar mis simpatías. Aproveché la coyuntura y lo conocí. Yo llevaba una capa colorada, una linda, aunque maldadada, capa colorada que hizo venir de Francia, igual a la que usan los caballeros, los oficiales de caballería de los cuerpos argentinos indígenas. Yo tengo cierta inclinación a lo pintoresco y durante mucho tiempo no he podido sustraerme a la tentación de satisfacerla. Me quité la histórica capa, me puse de pie, me acerqué a Epumen y dirigiéndole palabras amistosas le dije, toma hermano, esta prenda que es una de las que más quiero. Y diciendo y haciendo, le coloqué la capa sobre los hombros. El litio quedó idéntico a mí y en su cara pude ver que mi acción le había gustado. Gracias, hermano, me dijo y me dio un abrazo que casi me reventó. Tomé mi lindo puñal y dándoselo le dije, que tome usted, úselo en mi nombre. Lo recibió con agrado. Automáticamente mandé a buscar mi lazo, que era una obra maestra y se lo regalé al ritmo. Mandé a buscar mis dos revolveres. Y se los entregué a los hijos de Mariano. Di mis pañuelos, di mis camisas, di todo lo que tenía. Y por último, mandé a buscar un barril de agua ardiente y se lo regalé a Mariano. Mariano comenzó a repartirlos entre los sirios. Unos venían por aquí, otros tomaban por allá. El boomer comenzó a ponerse como una asapua terrible. Su hermano me dijo que me fuera y yo me negué. El boomer quería beber conmigo y yo no quería abandonar el campo exponiéndome a las sospechas de aquellos barras. Soy fuerte, contaba conmigo. Y si la fortuna no estaba de mi lado, ¿alguna vez acaba todo? ¿Algún día se termina esta batalla de la vida en que todo es orgullo y vanidad?